hola qué tal amigos de call gamer les habla andrés y me complace informarles de un nuevo amigo que llega a nuestro canal una nueva consola sí señores se trata del xbox one y en esta ocasión se las vengo a presentar todo lo que tiene vamos a ver a conectarla ahora que veamos más a fondo qué contenidos tiene así que vamos a ver entonces creo que es esta ahora sí muy bien entonces esta es la interfaz principal vemos que se parece mucho a la de lesbos 360 y tenemos entonces aquí varias aplicaciones one drive donde me imagino podremos guardar los archivos en la nube anteriormente llamado sky drive un servicio de almacenamiento de archivos en línea gratuito que viene a cosot ahí veremos imágenes y todo lo demás muy bien al lado tenemos televisión hasta donde sabemos el es bus van traen una entrada y una salida de hdmi entonces la entrada se va a utilizar para conectar algún aparato que contenga señal en hdmi por ejemplo un receptor de televisión satelital o por cable y acá entonces con esto podremos observar la la tele no te pierdes nave televisión juntos amigos ahí no como nos indica y tenemos la imagen detrás pero pues como no tenemos nada en este momento vamos a dar atrás muy bien bueno tenemos la aplicación de skype que servirá para hacer videollamadas gracias al kinet sbos vídeo donde va a ser el reproductor de vídeos va a ser una aplicación también nos va a ser controlado por el sbox smart glass que es una aplicación para android y para ios muy bien eso tal vez lo descarguemos luego entonces acá está todos los logros hasta el momento no tenemos ninguno pues no hemos utilizado bueno estos son algunos logros de los juegos que se habían jugado anteriormente con esta cuenta nada nada del otro mundo muy bien y sbox music que es un servicio de me imagino que por lo que he escuchado desde música en streaming en donde veremos vídeos y música muy bien acá tenemos entonces toda la información del perfil en este caso está nuestra cuenta principal con los gamers y ahí podremos bueno entonces toda la parte de amigos mensajes y de lo demás logros televisión acá tvrt juegos como el play 4 también nos permitirá grabar algunos o grabar los gameplays ahí veremos que si hemos grabado algo recientemente como no hemos introducido ningún juego pues obviamente no nos muestra nada el loopbloat bueno me imagino que es para subir los vídeos que tengamos como no tenemos ningún vídeo no podremos subir acá veremos todos los que se han subido por medio de el loopbloat se ve muy bien acá entonces ajustes me imagino yo ah bueno son los ajustes de todo esto mis aplicaciones, mis juegos y aplicaciones entonces estamos descargando a los Spartan Assault que por tener Xbox Live Gold nos lo han regalado y también tenemos acá entonces el Max The Curse of Brotherhood también está en línea vemos que tenemos 362 gigabytes libres y me parece la verdad bastante poco el sistema y las actualizaciones y todo lo demás parece que están consumiendo bastante pues más o menos 100, 110 gigas de zoom me parece un poco exagerado bueno y acá tenemos insertadismo no tenemos disco desde el momento vamos a ver acá bueno ahí tenemos las guías el box finite o thickness y bueno vamos vamos a empezar de nuevo tu control y bueno ahí nos permite verlo como una especie de tour acá no se van a explicar los beneficios de tener Xbox Live Gold hola ahora sí los cambios importantes en Light Gold ya están aquí estamos felicitas de nuestros cambios importantes que ya fueron implementados en Xbox ahora con Xbox One y Xbox 360 todos los miembros de Light Gold pueden disfrutar de juegos de regalo descuento exclusivos de juegos en línea Xbox con ah bueno deals with gold la mejor experiencia en línea con el nuevo objetivo más avanzada además apps de entretenimiento apps de juegos apps de deportes bueno muy bien entonces esa es la parte de Airpods Live ahora mucho mejor y los juegos con gold como lo habíamos visto eh recibe más con 50 pesos al mes a los partners out y el de Max The Curse of Brotherhood gratis con gold que ya los hemos puesto a descargar y vemos acá destacados en tienda tenemos el demo de EA Sports UFC Mordered Soul Suspect resuelve el misterio intrigante de tu propio asesino todo es increíble miremos de acá la gran aventura lego veamos el trailer veamos el trailer y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un día, un hermano talentoso, un hermano especial, con un face de verde, hará una pieza de resistencia encontrada de su hogar de su hogar. Y con una noble armada en el helme, este creador de la creación de la creación y salvar el mundo, y ser el mayor, más interesante, más importante de todos los tiempos. Todo esto es verdad, porque es ríos. Oh, 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 ocho años y medio después. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Bueno, muy bien, miramos el tráiler. Se ve bueno. Y bueno, nos hace tantas devoluciones que nos llevará a nuestra aplicación Netflix. Acá tenemos las apps, búsqueda, música, películas y TV y juegos. Y eso a grandes rasgos, queridos amigos, es la interfaz del Xbox One. Así que esperamos que les haya gustado. No olviden hacer comentarios acerca de qué les ha parecido. También estaremos con juegos para esta consola próximamente. Así que no se pierdan las actualizaciones del canal. No olviden que se pueden suscribir o comentar. Estaremos muy pendientes de responder a las inquietudes y sugerencias que tengan. Muchas gracias por ver este video. Y también por estar con nosotros. No olviden que somos CallGamer. ¡Hasta la próxima!